Un saludo para la Lidia Social de la Ludoteca La Esperanza, con este sol que no se va, y a contados minutos del partido Cali Junior, Carmen que es hincha del Deportivo Cali, la estamos saludando, y felicitando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos mayores, usuarios de la Ludoteca La Esperanza. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, con este sol que todavía no se va, con este fuerte sol, de hoy, sábado 18 de noviembre de 2003, continuamos con estas hermosas panorámicas, estas postales de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, a estas horas de la tarde, saludando a Carmen en el Rosero, allá en la Ludoteca La Esperanza, con las walas de Siloé, el transporte público, con esta hermosa panorámica, al fin no llovió en la Comuna 20, posiblemente en la noche pueda llover, y nosotros continuamos contando cómo se desarrollan las actividades acá en la montaña mágica de Siloé, y por ahí, de hecho, saludando a la líder social de la Ludoteca La Esperanza. Hoy están galardonándola, premiándola, desde el mirador de Llamo a Siloé, están de fiesta en este momento allá en esa parte de la Comuna 20. Así que, felicitamos a las personas que están ganando los premios o sus reconocimientos al liderazgo social en Siloé.